Estamos con Mini Mouse, por acá en la fiesta del Día del Niño en Pelarco y quiere mandar un saludo a todos los niños y niñas de la comuna. Hola Mini. Hola, un saludo a todos los niños que hoy disfruten en su día y que se porten muy bien. Y Mini, ¿dónde lo dejaste? Y los niños también. Oye, ¿y a Mini lo dejaste en la casa? Sí, está castigado. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Andaba saliendo con la Daisy? Sí, andaba saliendo y lo dejé castigado en la casa cuidando a los hijos. Ok. Aprovecha también las pantallas y manda un saludo a todos los niños de la comuna e invitarlos a que vengan a disfrutar. Un saludo a todos los niños hoy día que están en su día y que vengan a celebrar hoy día aquí en la plaza, que está muy bueno. Vale, muchas gracias, que estén bien.